Llega el evento más esperado de todo el año, el aniversario de Zona 1 Santo Tomás. Y lo estaremos celebrando a lo grande, con doble escenario. Dos pistas de baile, sonido simultáneo, show de luces, promociones cerveceras. Y para bailarte traemos al grupo más cotizado de Nicaragua, La Nueva Compañía. La Nueva Compañía, con toda su música, animación y picardía. Te esperamos este sábado 13 de octubre. En un aniversario más de Zona 1, el lugar donde disfrutás con seguridad, comodidad y confort. Patrocinan Compañía Cervecera de Nicaragua, Claro y Zona 1. ¡Suscríbete al canal!